Pero, ¿cuál es el qué? Yo digo la paz Si empiezan a hacer las horas pa' atrás Pero, ¿qué hay que hacer? Vino no me da Pero, ¿la verdad? ¿Todo cómo va? ¿Cuál es el qué? Yo digo la paz Si empiezan a hacer las horas pa' atrás Pero, ¿qué hay que hacer? Vino no me da Pero, ¿la verdad? ¿Todo cómo va? ¿Cuál es el qué? Yo digo la paz Si empiezan a hacer las horas pa' atrás Pero, ¿qué hay que hacer? Vino no me da Pero, ¿la verdad? ¿Todo cómo va? Y tus muros arrastrados Quieren pegar tu colado en colado Si no me la pide porque ya me la ha cortado Si saque la cara y no son nada milagos No me la pidan porque yo no se las doy Yo sí canto rolas con la banda que ya estoy Mi me bala y verga, no te empiecen lo que digan Me la pelan, todos saben que así soy Y yo no ocupo de nadie ni nada También cargo ferias, ando por mamadas Ando buscando amistades ni nada Que mamá saluda, que no da chingada Lana nunca me falta, la tengo Yo no ocupo de andarme exhibiendo Quiero una lima, la vendo Fácil mensaje, quedando leyendo Mira, no me crezco, pero no me ofrezco Firmes con cualquiera, ¿para qué para ser honesto? Yo tengo mi puesto, para ver el resto Mira de tus ojos y mira lo deshonesto No me crezco ni nato, hasta que andamos Bato, banderas, un rota, tonila y guanatos Estamos bien firmes, fumando novatos Y tú ponte el saco, pero guachen que Ya llegó la paz, se empiezan a hacer Más gorras pa' atrás, pero que hay que hacer Viedo no me da, pero la verdad Todo como va, pero guachen que Ya llegó la paz, se empiezan a hacer Más gorras pa' atrás, pero que hay que hacer Viedo no me da, pero la verdad Todo como va, pero guachen que Ya llegó la paz, se empiezan a hacer Más gorras pa' atrás, pero que hay que hacer Vido no me da, pero la verdad Todo como va, pero watchen que Ya llegó la paz, se empiezan a hacer Las gorras pa' atrás, pero que hay que hacer Vido no me da, pero la verdad Todo como va, dame la cuenta, no estás tan loco Hay loito y medio para otro loco No eres de calle, tú eres de foco Estoy bien puesto para el desmadre Y si me toca, pues ya me toco Eres mi punto, si andas de rojo Si quiero fumar, traigo los manojos Ya marihuana, no dejo rostro Ya quiero tomar, quizás en el desmadre Llegale pa' acá, pa' que no le ladren Solo vas a contar a mis compares No me fíjate mucho, somos innormales Ya llegaron los perros más letales Y se va a morder, caso que no ladren Pudulados sur, las más infernales En la 4-3, por si no lo sabes, arre Pero watchen que, no llegó la paz Se empiezan a hacer, las gorras pa' atrás Pero que hay que hacer, vido no me da Pero la verdad, todo como va Pero watchen que, ya llegó la paz Se empiezan a hacer, las gorras pa' atrás Pero que hay que hacer, vido no me da Pero la verdad, todo como va Pero watchen que, ya llegó la paz Se empiezan a hacer, las gorras pa' atrás Pero que hay que hacer, vido no me da Pero la verdad, todo como va Pero watchen que, ya llegó la paz Se empiezan a hacer, las gorras pa' atrás Pero que hay que hacer, vido no me da Pero la verdad, todo como va Al enemigo con coraje Una punta siempre cuando viaje Que siente la maleza entre puro loco salvaje No me cagues el palo, güey, puede que me mal viaje Yo ya te conozco, lo tuyo es puro montaje Joto, mejor no provoque Porque si me prendo, puede que me aloque Paso por tu pica, chingando con toque Los ríos azules, dueños de tu bloque Desde cuando me pelan la verga Yo sigo una entera loco quemando la hierba Tanto que mamar a un verga y no la ni la pegan Al vago de la cliquiquica se la pelan Por la calle la pase, junto yo ya me la sé No más dime que hay que hacer Mudo dame la base Ma que watchen como se hace Ando bien tranquilo con un pase Vengo para que les amostrará Para que de verga mis locos se pasen Que tranza, con nosotros hago la finanza Bienvenidos a la casa Que tranza, con nosotros hago la finanza Bienvenidos a la casa Pero watchen que, ya llegó la paz Si empiezan a hacer, las gorras pa' atrás Pero que hay que hacer, miedo no me da Pero la verdad, todo como va Pero watchen que, ya llegó la paz Si empiezan a hacer, las gorras pa' atrás Pero que hay que hacer, miedo no me da Pero la verdad, todo como va Pero watchen que, ya llegó la paz Si empiezan a hacer, las gorras pa' atrás Pero que hay que hacer, miedo no me da Pero la verdad, todo como va Pero watchen que, ya llegó la paz Si empiezan a hacer, las gorras pa' atrás Pero que hay que hacer, miedo no me da Pero la verdad, todo como va En la vida que yo vivo, no cualquiera permanece, en cada rola que escribo, pura calle, pura trece, nada más lo que merece, y en corto desaparece, hey que hubo lejece, todo se va con crece, creciéndole a la vida con buenos pasos y lo que paso, es que vale o verga, no hicieron nada, no hicieron caso, cacho si por acá se pone conmigo en breve lo caso, bájese de su viaje wey, caliente le tumbo el rancho, estoy cuidado de espantos, tal vez somos unos cuantos, que defienden el barrio de a diario, somos unos tantos, para no contarlos, son varios momentos, de adrenalina a lo que tope en todos mis eventos, no me la cuentan, no, ni se la lamentan, hey, somos de los noventa, bro, todo pinche la gangsta, oh, tu mente deprimida, yo, ya ahorrate por vida, bro, ya no gastas saliva, no, siempre te cae encima, hey, no me la cuentan, no, ni se la lamentan, hey, somos de los noventa, bro, todo pinche la gangsta, oh, tu mente deprimida, yo, ya ahorrate por vida, bro, ya no gastas saliva, no, siempre te cae encima, hey, pero watchin' que te llevo la paz, se empieza a nacer, las gorras pa' atrás, si no cae que hacer, miedo no me da, pero la verdad, todo como va, pero watchin' que te llevo la paz, se empieza a nacer, las gorras pa' atrás, se no cae que hacer, miedo no me da, pero la verdad, todo como va, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!